de la primera piedra de lo que será la torre donde será instalada la campana de la paz. Estamos frente al combatiente popular en la dupla norte intersección de la avenida de Bolívar a Chávez. Será un precioso monumento, explicaron las autoridades, y la construcción inicia en el 125 aniversario del natalicio del héroe nacional general Augusto C. Sandino. El significado va más allá realmente, una campana significa comunicación, una campana significa mensajería, por lo tanto estará repicando y tocando las horas y las media hora desde las 6 de la mañana a 10 de la noche. Pero lo más importante es el timbre de lo que es el ángel luz, que es la oración de anunciación que nosotros los católicos hacemos todos los mediodías durante todo el año. El significado va más allá. Y qué mejor homenaje para nuestro general de hombres y mujeres libres hoy que estamos conmemorando un año más, 125 años de su natalicio. Fueron mostradas algunas impresiones de cómo lucirá la obra prevista para el próximo mes de julio. Conmemorando un día memorable, 125 años del nacimiento del padre de la patria libre, del héroe nacional Augusto C. Sandino. Más que palabras sobre el monumento, ya la alcaldesa explicó, ahí están los infogramas y los dibujos de los arquitectos de la alcaldía de Managua que explican este campanario majestuoso que recordará al general Sandino. Yo quiero recordarlo hoy con un poema tremendo que escribió en 1960 el premio Nobel Pablo Neruda. Aquel amigo, después Sandino, atravesó la selva y despeñó su pólvora sagrada contra marinerías bandoleras en Nueva York crecidas y pagadas. Ardió la tierra, resonó el follaje. El yanqui no esperó lo que pasaba. Se vestía muy bien para la guerra. Brillaban sus zapatos y sus armas. Pero por experiencia supo pronto quiénes eran Sandino y Nicaragua. El general de hombres y mujeres libres, nosotros cada día tomamos el compromiso de llevar a cabo esa lealtad, esa valentía, esa defensa interminable de la paz en nuestro país y en los países del mundo. Porque realmente este legado histórico del general de hombres y mujeres libres no solo son inspiración para nosotros como pueblo de Nicaragua, sino para pueblos de todo el mundo. La obra viene a embellecer el entorno urbanístico de la ciudad de Managua y en homenaje a nuestro héroe nacional, su construcción ha iniciado este 18 de mayo. Juan Cortés, Multinoticias.